¡Bravo! 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 Una derecha, otra. ¡Arriba, arriba! ¡Buenos! ¡Rápido rápido, rápido, solo, solo, solo ahora! ¡Solo, solo! ¡Vamos! 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 Ech, 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 Ech Qué buena, Es chupi Ech, Ech ¡Vamos! ¡Venid! 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 ¡Amigo! ¡Es un gran concurso! ¡Felicione! ¡Felicione! ¡Masco! ¡Felicione! ¡Masco! ¡Eh! ¡Cabe un poco! ¡Hey Raúl! ¡Mira Salimás! ¡Masco! 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 ¡Mira! ¡Masco! 2. 2. 2. 3. 2. 2. 1. ¡Ranquilo! Tranquilo, 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 tranquilo. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. ¡Solo, solo! ¡Solo! 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 ¡Solo Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, 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 Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 Los agarillos son los contrarios ¡Sí! 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 ¡ ¡Fuera! 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 Tú puedes, tú puedes. Venga, sigue, sigue. Bien, bien, bien. Veo, veo, veo. Un poquito más, nada más. Ya llega, ya llega. Un poquito más, nada más. Un poquito más, nada más. Un poquito más. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡A la de cada! ¡Buenas, lléneas! ¡Qué buena! ¡Dale, dale! ¡Presión! ¡Presiónalo! ¡Presión! ¡Presión! ¡Llero! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, salto, arriba! ¡Bien, buenas, smelta! ¡Bien, salto! ¡Bien, salto! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 John! ¡No! 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 therapyé! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Piviente! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Va Bakooo! ¡BISPECEMBIENTA! ¡Suscríbete al canal! ¡Papó! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso es Shuki, eso es ¡Pide! ¡Pide! Fiz! Vamos a jugar ¡Pide! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Ey! ¿Toano, mire en serio? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Vamos! ¡Dale, por favor! Hay más el chochito que están matando. ¡Ey! 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 ¡Rubo! ¡Adiós! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¡Bravo! ¿No se disparó? ¡Porque, porqué se disparó! ¡Porque, porqué se disparó! ¡Mamá! ¡Porque, porqué se disparó! ¡Y con la otra! ¡Llevo bien! ¡En la otra! La otra! ¿Dice, hermano, este taxi? ¡Mamá! ¡Bravo! Gracias. 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 I did it. Gracias. Gracias. Gracias.